Hola, ¿cómo están queridos amigos, lectores, seguidores de este Centro Cultural El Parnaso? Estamos muy contentos en esta semana que, bueno, aquí en Uruguay se conmemora el Día del Libro el 26 de Mayo y estamos compartiendo este comienzo de la ronda de lectura sobre el libro James y el Melocotón Gigante de Roald Dahl que también fue hecho película por Walt Disney y estamos disfrutando de estos maravillosos capítulos que están compartiendo cada uno de nuestros amigos lectores y en el día de hoy estará Yasmany Duré que nos estará compartiendo a continuación el capítulo número 5 de este libro. Vamos a escuchar, pero antes recordemos que James era un niño que, bueno, quedó huérfano y sus tías, Spong y Speaker, quedaron a cargo de él luego, bueno, del trágico accidente que mató a sus papás pero esas tías no eran muy buenas, ellas eran muy exigentes y lo insultaban, lo maltrataban Entonces James, en un día de trabajo normal de la casa, se encuentra con un hombrecito bastante extraño Bueno, eso fue lo que nos compartió Camila en la lectura pasada Este hombrecito le muestra una bolsita con unas piedrecitas mágicas y le advierte que no se le caiga ninguna porque algo mágico va a suceder a quien le toque esa piedrecita Hasta allí habíamos llegado Vamos a escuchar ahora a Yasmany que nos comparte el capítulo 5 ¿Cómo sigue esta historia? Hola, yo soy Yasmany y hoy les vengo a compartir el capítulo 5 de James y el melocotón gigante Un momento más tarde, James volvía hacia la casa corriendo cuanto podía Llevaría a cabo toda la operación en la cocina ¿Pensó? Si conseguía entrar sin que volviera, la tía Spong y la tía Speaker estaba terriblemente excitado Atravesó volando más que corriendo la alta hierba y las ortigas sin preocuparse de sus picaduras Y a lo lejos vio a la tía Spong y a la tía Spike sentadas en sus mecedoras de espaldas a él Se desvió para evitarlas con la intención de entrar por el otro lado de la casa Pero de pronto, justo cuando pasaba por debajo del viejo melocotonero que estaba en medio del jardín Uno de sus pies resfaló y cayó de bruces en la hierba La bolsa de papel se abrió al golpear el suelo y los miles de cositas verdes se desparramaron en todas direcciones James se puso a cuatro patas inmediatamente ¿Pero qué era lo que estaba pasando? Se estaban hundiendo en el suelo Pudo ver perfectamente cómo se revolvían y retorcían al abrirse el camino en la dura tierra Y se perdía de tiempo, estiró la mano para agarrar algunas antes de que fuera demasiado tarde Pero desaparecieron justo debajo de su dedo Trató de agarrar otras, pero sucedió exactamente lo mismo Empezó a gatear frenéticamente en un intento desesperado de agarrar las que todavía quedaban Pero fueron demasiado rápidas para él Cada vez que las puntas de sus dedos estaban a punto de tocarlas Todas desaparecían en el interior de la tierra y pronto, en cuestión de segundos, todas, todos, todas Sin excepción, había desaparecido para siempre A James le entraron ganas de echarse a llorar Ya nunca podría recuperarlas, la había perdido Perdido para siempre ¿Pero a dónde habrían ido? ¿Y por qué motivo habían tenido tanta prisa en meterse en la tierra de aquella forma? ¿Qué andarían buscando? Allá abajo no había nada, nada excepto las raíces del viejo melocotonero Y un montón de gusanos, cien pies e insectos que habitaban en la tierra ¿Qué era lo que había dicho el anciano? El primero que encuentren, ya sea microbio, insecto, animal o árbol, recibirá toda la magia ¡Cielos santos! Pensó James ¿Qué va a pasar ahora si encuentro un gusano? ¿O un cien pies? ¿O una araña? ¿Y qué pasaría si llegan hasta las raíces del melocoton? ¡Levántate inmediatamente, perezosa bestucesa! Gritó de pronto una voz al oído de James James levantó la cabeza y vio a la tía Spica Que estaba de pie a su lado, ceñuda, alta y huesuda Mirándolo a través de sus anteojos de montura metálica Vuelve allá inmediatamente y acaba de cortar aquellos troncos Ordenó ella La tía Spong, gorda y pulposa, como una medusa Apareció resoplando detrás de su hermana Para ver qué era lo que sucedía ¿Por qué no metemos al niño en un cubo y le bajamos al pozo? Y dejamos allí toda la noche como castigo Sugirió Eso le enseñará a no andar holgazaneando todo el día por ahí Me parece una idea estupenda, querida Spong Pero antes de partir la leña ¡Lárgate inmediatamente de aquí, renacuajo repugnante! Y trabaja Triste y lentamente el pobre James Se levantó del suelo y se fue a la leñera ¡Oh! Si no se hubiera caído y desparramado aquella maravillosa bolsa Toda esperanza de una vida más feliz Se había desvanecido hoy, mañana y al día siguiente Y a los otros días No habría más que castigo, dolor, infelicidad y desesperación Agarró el hacha e iba a empezar a partir leña otra vez Cuando oyó un grito a sus espalas ¿Qué le hizo detenerse y mirar? En la próxima continuaremos con más de James y el melocotón gigante Libro escrito por Roald Dahl Desde aquí, desde el Centro Cultural El Parnaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!